Che amor, me parece que no teníamos que votar a Macri Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que de producirse todas juntas podrían hacer desaparecer a la Argentina desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario lo dijo Pablo Echarri, con respeto Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? ¿El Fondo Monetario que se van a venir a instalar? Te lo dije, te lo dije y me lo voy a guardar ¿Nos podemos jugar un caño? Sabiduría es como te lo tomás